El amparo se presentó el jueves y hoy, al medio de hoy, tuvimos la notificación de la primera resolución, es decir, el primer despacho del jugado de garantía número uno de la doctora Gilda Stempelet, donde declara admisible el amparo, corre traslado a los demandados y obviamente hace lugar a la medida cautelar que solicitó el municipio en su momento. ¿Y qué implica esta medida cautelar? La cautelar implica dos cuestiones. Primero, la obligación de desde cuando, obviamente, hace un corte programado que notifique con 48 horas de anticipación tanto a la municipalidad como a la comunidad y cuando hay cortes que se prolongan por más de un lapso determinado de la obligación de EDES de proveer generadores o cualquier otro medio alternativo para tratar de mitigar esos efectos nocivos que tiene para la comunidad no contar con suministro eléctrico. Si no cumple con esta admisión, digamos, ¿es pasible esa acción la empresa? Mire, ya es una resolución judicial, es decir, si EDES no llegara a acatar esto, bueno, ya será una cuestión a resolver por la jueza como cualquier otra sentencia que no se cumple. ¿Este tipo de medidas puede ser apelada, digo, por la empresa? Por supuesto, por supuesto. De esto se le corre traslado. Ya hoy igual notificamos mediante el oficio pertinente la medida cautelar, pero obviamente tanto EDES como los demandados tienen derecho a ejercer su defensa y apelar en consecuencia a la concesión de la cautelar. ¿Apelar donde la provincia? Sí, se apela, la ley de amparo provincial provee que la apelación en estas cuestiones van a la Cámara Condensión Administrativa. ¿De Mar del Plata? Exactamente. Del Departamento Judicial donde está radicada la causa, en este caso en Bahía Blanca, como tiene apelación en Mar del Plata, Mar del Plata. Más allá de la presentación que hizo el municipio, hay sus tiempos, hay tiempos prudentes como para que EDES pueda cumplimentar o respetar en todo caso... En principio ya el oficio es de cumplimiento obligatorio. La medida cautelar, o sea, si se apela a la medida cautelar, obviamente habrá que ver en qué circunstancias le otorga el recurso de apelación la jueza para ver si suspende o no suspende la medida que hoy dispuso la justicia.